Dije Aventura Superhéroes Argentinos de la Educación Digital Hola, hola. ¿Listos para una nueva Dije Aventura? Vamos a seguir aprendiendo a programar videojuegos. Pero para variar, vamos a hacer un juego que tenga variables. ¿Y qué son las variables? Vamos a averiguarlo. Cuando programamos un videojuego, podemos lograr que él mismo almacene y recopile información. Para eso, usamos variables. En ellas, guardamos información del juego que podemos consultar o modificar mientras jugamos. O sea que si esto fuera un videojuego, nosotros podríamos crear una variable que registre y nos muestre cuántas veces jugó cada uno. ¡Exacto! ¡Vamos a crear un videojuego! ¡Que tenga variables! ¡Esta es una nueva misión para los Diji Héroes! ¡Diji Chica! ¡Sí! ¡Cachi! Sería algo así. El jugador tiene que lograr que la cibertrucha atrape las bombitas de agua. ¡Ajachi! Pero cada vez que una bombita se cae al piso, pierde una vida. Si todavía le quedan vidas, sigue jugando. Pero cuando pierde la última, se termina el juego. ¡Ay! ¿Qué les parece si a nuestro juego le agregamos un sonido cada vez que el jugador pierda una vida? ¡Buena idea! Podemos usar sonidos que tengamos guardados o grabar nuevos. ¿Por qué no usamos el micrófono de la compu y grabamos uno ahora? ¿Alguien dijo grabar sonidos? Están por escuchar lo que yo voy a grabar. Soy la rena de los ruidos para los videojuegos. Yo hago cualquier sonido. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Hecho! ¿Les gustó, Diji Chicos? Tendríamos que programarlo para que suene justo cuando un elemento caiga al piso. Tenemos que detectar cuando un objeto toque el borde inferior de la pantalla. A esto se lo llama detectar un evento. ¡Sería algo así! ¡Cachachi! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Lo logramos! Los personajes de nuestros videojuegos pueden hacer varias tareas en paralelo. ¡Echeches! A esto se lo llama paralelismo. Pensemos, por ejemplo, que necesitamos que nuestro personaje avance, silbe y además atrape los objetos que caen. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ahora viene lo divertido. Darle indicaciones para que haga todo a la vez. ¡Chuchi! ¿Y podemos sumar más personajes? Sí. Y podemos indicarle a cada uno una acción determinada y programarlos para que actúen al mismo tiempo. Por ejemplo, una cibertrucha puede atrapar bombitas azules y la otra rojas. ¡Cachachi! 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 ¡Guau! Los personajes de nuestro juego son geniales. ¡Ja! ¡Una nueva Diji Aventura superada! ¡Guau! Aprendimos un montón de cosas. ¡Hora de festejar!